...y de... ...la toca atrás, se arrima por derecha, va Milás... ...Milás para la Quintana, va para Arezzo... ...Areszzo va a sacar el disparo... ...¡Gol! ¡Gol! 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 ¡La perde! El pecherooths ¡Ford Sony Smith amphitheaterons! ¡Gol! ¡No le importó nada que estuviera enfrentando a Tarzanero! ¡Se dio media vuelta a la clavo abajo! ¡Contra el caño derecho de Larguere Correa! ¡Pasó a ganar Peñarol! ¡Exactamente! ¡Otra vez Arezzo! ¡Otra vez el gol de Peñarol! ¡Exactamente! ¡En ocho minutos, el Carbonero! ¡Por Matías Arezzo! gana por uno a cero en el campo La Kitana y Milán entretejeron una triangulación por el sector derecho y se la dieron al medio y recibió de espaldas allí Areso y en una baldosa antes que su marca lo anticipara le dieron ese metrito para girar giró Areso de zurda, la cruzó el vertical derecho del guardameta Correa fue fiel testigo de la precisión y potencia al remate del juvenil de la joya que tiene Peñarol que le está dando la victoria sea por el campeonato de apertura uruguaya, la primera división profesional o sea ahora por sudamericana, Areso es el sinónimo verbo conjugado del gol de Peñarol Así son los nueve, no había tenido mucha participación todavía en el partido una pelota que cambiaron de frente para la banda derecha La Quintana que se soltó, se apoyó bien con Areso de espaldas sorprendiendo al arquero Correa con su pierna y Nabil de zurda, Peñarol pone el uno a cero y le gana a River parcialmente en el domingo Urguenio Miguel Fútbol 88.1 FM Punta del Este A ver qué dice Garón Penal para Peñarol Penal, 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 penal para Peñarol y Amarillas Mono Pérez que hay penal para Peñarol se están encobrando bueno aquí el otro litro del partido va a poner pelota en el disco Penco de los once pasos Atención que va a pegar a la pelota puramente Matías Areco tiene la gran chance a los quince minutos Peñarol que aumenta el partido Atención con esto puede ser hacia la diferencia el trámite del pie que le pide de concretar a ver, a ver qué pasa el árbitro que conversa con el arreglo el que aprueba a pegarle para eso Matías el que elegir que lo proyectó el soy yo ya elegí el número uno para el número diecinueve Daronco habla a los hombres que no vayan a Inmadinaria porque va de vuelta al penal Pitar Daronco tiene la chance segundo para él y el segundo para Peñarol el brasileño Pitar Aresu 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 a los quince minutos a los dieciséis minutos ponen cero el partido imparente muchachos como les digo dieciséis minutos pero es mucha diferencia con el trámite del partido Peñarol pisó fuerte en el domingo burgueño burgueño y a los dieciséis minutos con un penal a través del llamado del bar que lo fue a ver el árbitro Daronco y terminó discerniendo que era penal nuevamente Aresu cuatro pasos de carrera el pie derecho la cara interna del potín derecho la pelota contra el vertical izquierdo guardameta que buscaba desesperadamente volando a su derecha Peñarol dos River cero Aresu por dos y no lo gritó ninguno de los goles por respeto al club que lo firmó Peñarol mucho más con intensidad con velocidad con llegadas y un River que está colloqueado no ha logrado meterse en partido pelota a un lado arquero al otro gran definición de Aresu que hoy por hoy es el mejor jugador de nuestro fútbol los números lo avalan seis partidos jugados nueve goles convertidos Peñarol gana a Agusta y a nada de golear por ahora vence 2 a 0 a River acá en Maldonado fútbol 88.1 FM punta del este el esférico ahora tiene Diago Carroso pasa el equipo de Peñarol por Menonce Menonce la pelota la tiene el conjunto de Peñarol fue más atrás Menonce para Milán están cambiando para la Quintana intenta escapar Peñarol por más acá se viene el carbonero se para la Quintana Rodríguez está con el palo de Peñarol con el remate del Campecita Miguel estrelló el horizonte del caño izquierdo volaba Correa no llegaba y aparece para definir que va a convertir para concretar el tercero es goleón del campo de Maldonado en definitiva fue Milán creo que lo van a confirmar muchachos Peñarol entre River 0 Milán marca un poco lo que es este partido Milán metido dentro del área de River pero créanme prácticamente la altura del ponto penal un poco volcado sobre la derecha la pelota nuevamente un circuito que Peñarol ha explotado en estos primeros 25 minutos ahí en Domingo Guirguiño Miguel es la llegada por derecha nuevamente por derecha el pase atrás le quedó Sebastián Rodríguez que remató la pelota en el caño vertical el rebote lo capturó quien no podía hacer ese lateral derecho Pedro Milán para sacudir el rebenque derecha y marcar el tercero ya no es partido ya es goleada en el campus gana el conjunto Mirasol ante un River Play que está sufriendo este partido gran jugada de Peñarol elaborada por el sector derecho la Quintana que la tiró para el medio para la frontal del área Sebastián Rodríguez que acomodó le pegó con derecha el palo le negó el gol pero estaba con un oportunismo bárbaro lateral proveniente de Juventud de las Piedras Pedro Milán pone el tercero un paseo hasta el momento este partido y si sigue así van a haber más goles fútbol 88.1 FM punta del este dinero y va Peñarol por más Sarabia que abre por derecha vino para Kevin Kevin que abrió Libro Gordo de PT separar eso ¡Está gol! gol gol y gol a gol de Peñarol Aresho Aresho Territero de Aresho cuarto de Peñarol le pone la frutilla a la torta El pase claramente de Kevin Mendes fue con un GPS Pero hay un mérito muy grande cuando pica Arezzo La verdad hay que ver la posición de Arezzo cuando va a disputar la jugada Remata el arco, el guardameta corría, había salido rápido de piernas a chicar El rebote lo vuelve a ganar Arezzo y ahí sí, con el arco totalmente a disposición Termina definiendo, claramente la pelota va a dormir en la casa de Arezzo Tres goles en una noche soñada que levantó sus manos después en el festejo del gol Como pidiendo disculpas, el equipo de River lo sufre el partido, Peñarol lo juega Pase milimétrico del sector derecho del número 10 de Peñarol de Kevin Mendes Que con un bisturí lo puso a correr a Matías Arezzo Y no solamente que es un enorme futbolista, sino que está teniendo esa cuota de suerte Muy importante para los goleadores Define bien, ante el buen achique del golero de River le queda el rebote Simplemente empujarla para el futbolista de Peñarol La verdad una orquesta aurinegra, Peñarol 4, River 0 Y el aurinegro se mete en fase grupo de la Copa Sudamericana Fútbol 88.1 FM, Punta del Este Y el aurinegro se mete en fase grupo de la Copa Sudamericana Y el aurinegro se mete en fase grupo de la Copa Sudamericana